La decimocuarta edición del torneo Futuros Campeones 2017, Julio Aguilar Samarripa, tuvo verificativo el pasado sábado 19 de agosto en el marco de los festegos del aniversario número 20 de la Asociación de Boxeadores del Estado. Teniendo como escenario el gimnasio y el refugio, fueron un total de 22 intensas peleadas que mantuvieron emocionados a los aficionados presentes, quienes llegaron desde temprana hora a disfrutar de una buena sesión de boxe. Las categorías participantes fueron desde la infantil especial de 20 kilogramos hasta la élite de 75 y los ganadores fueron Brenda Reyes, Ángel Román, Armando Terrones, Edgar Salas, Jesús Gurrola, Alberto Vargas, Gael Parga, Ángel Guerrero, Martín Torres, Christopher Sánchez, Brandon Rosales, Maximiliano Mendoza, Enrique Moreno, Luis Trejo, Daniel Siqueiros y Santiago Castillo. Por la línea de banda, Samantha Valdés. Gracias. 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 Gracias.